Bueno, Diana, lo prometido es deuda. Estoy aquí con Jean-Pierre, que nos va a enseñar muchas cosas sobre programación. Bienvenido a Mastic 4.0. Gracias, gracias, Simón. Y bueno, emocionado y contento por estar aquí. Jean-Pierre, ¿qué hacía usted antes de empezar a ser programador? Bueno, Simón, estaba yo terminando mi universidad. Yo soy ingeniero electrónico, regresaba a la Universidad Surcolombiana, aquí en EIPA. Y nada, bueno, la tesis, digamos, la dirigí un poco hacia el desarrollo. Hice un prototipo para un vehículo en tiempo real de la transmisión de unos datos. Y fue en Python. Entonces, a partir de ahí comencé a cogerle mucho cariño a la programación, mucho gusto. Y bueno, de ahí para acá me dediqué para aprender a programar y gracias a Dios, pues, ha ido muy bien en este ámbito. Venga, Jean-Pierre, ¿y cómo se enteró usted de Emisión TIC? Entré a la página del ministerio y encontré esta publicación de la Emisión TIC 2022, esta convocatoria. Y dije yo, bueno, qué mejor que estar capacitado y certificado por el ministerio en programación. ¿Cómo te pareció la formación de Emisión TIC 2022? Bueno, Diana, la verdad es que es muy buena, es una formación completa, es demasiado completa, pasando por el diseño de la solución, en mocaps, lo que llamamos, y posteriormente ya entras al desarrollo como tal. Emisión TIC 2022 formará 100.000 jóvenes y adultos colombianos para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Guau, 100.000, esas son muchas opciones de trabajo y yo puedo ser uno de esos sin lugar a dudas. Oiga, Jean-Pierre, ya que usted habla de solucionar problemas y de eso, necesito que me ayude con uno. Y es que tengo esa inquietud de saber si sirvo para ser programador o no. Así que aprender de código, aprender de algoritmos, enséñame un poquito de eso, por favor, para saber si estoy hecho para esto o no, ¿le parece? ¿Tú estás haciendo ejercicios de programación? Pues, Diana, sí, la verdad es que me toca aprender y hacer muchísimos ejercicios, así como le están haciendo cientos de colombianos en esta misión TIC 2022. Esto es un gran reto. Vamos a ver si la logras, Simón. Bueno, listo, Jean-Pierre, ahora sí vamos a ponernos serios. Necesito que me enseñe a programar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hagamos algo. Mira, entra a esta página y allí vas a encontrar ejercicios, toda la información, digamos, en cuanto a este lenguaje de programación. Y vas a encontrar, pues, una tutoría completa, digamos, de cómo comenzar los pinitos en la programación y practicar. Sí, sí. Si ves este ejercicio, vamos a entrar a este. A ver. Uy, yo pensé que esto era como más fácil, pero es que así de buenas a primeras, como que tampoco, o sea, esto requiere tiempo. Bueno, Simón, ¿cómo te fue con el ejercicio de programación? Yo creo que se puede, pero hay que estudiar más. Tienes que estar pendiente de las nuevas convocatorias. A ver si por fin logras tener un emprendimiento ganador. Para 2021, buscamos formar a 50 mil mujeres y hombres. Así es. Y por eso quiero que ustedes estén muy pendientes de las convocatorias que tiene MinTIC para que vean cómo se transforma la vida de los demás, como pasó con Jean-Pierre, que sintió un cambio total en su vida gracias a las TIC. ¿O no es así, Jean-Pierre? Sí, la verdad es que gracias a esta convocatoria y al Ministerio de las TIC, he logrado abrir muchas puertas para mí y para mi familia. Bueno, pues Jean-Pierre, un gusto haberlo tenido aquí en MASTIC 4.0. Aquí siempre bienvenido, es su casa. Y ustedes, por favor, siempre muy pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo aquí en MASTIC 4.0.